Hola, bienvenido a Caliente Casino. Me alegra verte una vez más aquí. Para todos los fans del Baccarat, hoy tengo sorpresas. Quiero compartirte algunas estrategias de juego que te van a ayudar a obtener muchas más ganancias. En el Baccarat, el valor de las cartas es un poco diferente. Cuando sumas las dos cartas y obtienes dos dígitos, el dígito izquierdo se omite. La mayor puntuación que puedes conseguir será de 9 puntos. Ya que tenemos esta base, veremos el método Paroli. Paroli es una forma de apuesta en progresión positiva, ya que se deriva del término latino par o uno igual. En su forma más simple, este sistema se basa en duplicar una apuesta después de cada victoria hasta que puedas ganar tres veces consecutivas. Para comenzar la progresión, debes apostar una sola unidad con el resultado simple, como por ejemplo, apostar al punto en la mesa de Baccarat. Ahora continúa apostando de esta manera, sin variar nunca la cantidad que apuestes. Después de cada ganancia, entonces apostarás dos unidades. Si la apuesta pierde, tienes que volver a apostar una unidad. Pero si la apuesta de dos unidades gana, la siguiente se doblará de nuevo a cuatro unidades. Ganes o pierdas. Así, la apuesta va a derivar una pérdida neta de una unidad o en una ganancia de siete unidades, para después comenzar una nueva progresión. Debes tener en cuenta que por cada tres apuestas consecutivas, tendrás ocho posibles secuencias de ganancias y pérdidas. Y solo una de ellas podrá terminar en la ganancia de siete unidades. También existe la estrategia de la martingala. Esta puede ser utilizada en otros juegos, pero para utilizarla en el Baccarat, hay que ser muy precavidos. Puede que no esté sustentada sobre principios matemáticos y que quizá haya que creer un poco en la suerte, pero también es verdad que deja buenas ganancias. De todas las estrategias del Baccarat, la martingala consiste en apostar el doble cada vez que se pierde, con el objetivo de recuperar en la próxima jugada lo perdido. No importa cuántas veces se pierda, dobla la apuesta. Es decir, si apuestas cinco y pierdes, para la próxima apuesta diez, y si pierdes, apuesta veinte, y así sucesivamente. Un principio muy importante para que realmente veas reflejadas las ganancias es que debes parar de apostar cuando ya hayas recuperado lo perdido o cuando se agote tu presupuesto. Como puedes ver, aunque se trata de un juego de azar, existen estrategias como el sistema Paroli para poder apostar correctamente y aumentar las posibilidades de ganar. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y nuestro canal para recibir todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. También activa las notificaciones para que no te pierdas una sola de nuestras publicaciones. Hasta la próxima.